vale gente comenzamos este gameplay de forever skies es un juego que de momento está en desarrollo es un juego que va a salir en español en teoría en el año 2022 y es un survival estilo de acción survival vas con una especie de nave por una especie de mundo devastado vas enterrando un edificio va farmeando mejorando la nave mejorando tu equipamiento etcétera etcétera la verdad es que tiene muy buena pinta está en inglés de momento pero ya os digo vas a ir en español y comenzamos nueva partida ok mis traducciones van a ser de aquella manera no es como el mundo que se ha devastado flotó todo el aterrizaje de emergencia como que se ha realizado está completado leer sagitario fue silencio durante meses de alguna señal que la señal estaba silenciada perdonad por mi inglés como que algo está esperando ahí y algo de un tema de un virus que la señal está rota de alguna expedición que hubo una expedición perdida vamos a ver qué tenemos que hacer aquí tenemos vida y aquí salimos nosotros hemos llegado a la señal dice localizar el lugar donde desde donde viene la señal muy bonito el mundo los gráficos ahora mismo están al ultra con el lss en calidad puede dar algún tirón porque esto es una alfa o sea la optimización todavía no es muy buena pero quería que se viese en youtube a la mayor calidad posible dice que los que la vida está baja esto es farmeo puro y duro dice satisface tu hambre a ver y metal no entonces yo creo que esto no es comida esto no es comida esto es como restos de metal a ver esto necesita una batería para poder encender el ordenador un escáner ojo tal he cogido una especie como de agua creo o de bebida hemos llegado al infierno o algo así expedición perdida todo como que hay que han encontrado una especie como de virus o algo así entiendo que el equipamiento está roto y vamos que están en la mierda quien haya llegado ha estado en la mierda siento mi inglés es inglés de casero aquí hay equipamiento quizás esto está vacío esto no tiene baterías ah pues mira lo puedo usar esto lo puedo abrir metal pero ahí había más cosas también arriba ¿no? aquí hay una puerta esto escucha un golpe rarísimo es mi gata que está haciendo locuras creo abrir vale abrir esos son materiales como que tú puedes recordar los árboles o los bosques de momento seguimos sin encontrar comida cuando acabamos mucho metal esto se puede subir ok ah mira esto es para farmear ¿no? eh componente cristal que dice que los cristales se utilizan para construir vale vale esto que he cogido es un escáner para poder ver que es que es todo para analizar ¿no? eh vale dice que ha muerto hace como un par de meses y que su y que se está descomponiendo vale esto va a ser comida lo puedo analizar de fruta fresca con bajos valores de calorías vale pues lo vamos a consumir me ha subido un poco la comida no lo suficiente pero pero algo me ayuda puedo seguir comiendo vale mi hambre ya ha sido satisfecha dice cura el virus fotofobia mira la base de datos y encuentra la cura imagino los parámetros estos son temas de virus fotofobia ¿cuentras la fotofobia? es un virus simple que puede castillarte a la visión te pone cuida lo que causa el zoom melón vale 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 entonces vamos a ir ¿puedo ir por aquí? ¿que no? puedo bajar por aquí he bajado ¿donde? antes claro esto de momento requiere solid state batería batería sólida a ver si yo puedo farmear algo metal metales sintéticos agua que puedo beber vale la bebida y esto ¿que es para la comida? vida que me la voy a dar porque voy un poco tocado y comida pues me la voy a dar porque me falta un poquito vale encuentra el el del del lecithin lo de la cura y el power de kion filter esto no voy a poder abrir algo me estoy saltando por aquí esto lo puedo analizar vale por aquí se puede ir a algún lado no 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 algo me he dejado arriba que no lo he mirado bien mira eso lo puedo mirar metal scalf para construir también son recursos se me va se me va se me va y eso también es para estrés vale algo tiene que haber por aquí que a mi se me está perdiendo vale puedo saltar por aquí abrir vale la batería ahora si puedo bajar abajo para poner la batería aquí ok ahora si puedo usar el ordenador no mensaje sin enviar como que no estaba loco pone algo así del bastardo no lo se muy bien que la radio no funciona vamos básicamente se está quejando de la situación en la que estaba la la expedición vale aquí hay como cosas sumelon tratamiento fotofobia fotofobia virus esto es todo documentación world objects vale departo de location esto ahora estará abierto efectivamente está abierto dice que mi inmunidad está bajando es como para me recuerda un poco al esto es un dibujo de la expedición no se llamaba así una nota esto no lo entiendo bien yo creo que aquí ya se están volviendo locos en esta nota los dibujos yo creo que dice básicamente que se están volviendo locos vale esto es comida necesito agua vale he tomado agua vale perdonad por mis traducciones más o menos me entiendo yo por encima del juego de que va diciendo pero bien esto es agua sucia la puedo beber o puedo recogerla vale esto es una botella vacía vamos a coger una botella de agua sucia no se si la puedo rellenar más no se no se si la podré esto es para para testear los virus las curas imagino vale esto me lo me la bebo esto lo cojo esto lo cojo por aquí hay más cosillas un microscopio roto esto es como un orgánico nutrientes no me deja cogerlo vale esto es vida esto es comida de momento me la voy a guardar tú vas pillando datos de todos estos metales puedes farmear vamos a ver por aquí arriba que se puede subir hay que pulsar como el salto para subir para aquí eh comida a ver si esta chiquitita me la puedo comer la mía me la he curado la 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 fotofobia esta o como se llame la he curado porque la medicina es o sea lo causa esto que es el submelón es lo que lo causa y la cura es el lobster chili claro yo tengo no ya no tengo el melón este pero esto es lo que lo cura genial vamos a coger más está guay me gusta que tenga esto virus vale no hay más comida aquí verdad estoy cogiendo agua sucia pero no la quiero beber hasta que no sepa yo esto es un cuerpo que se ha perdido un ingeniero esto para poder cogerlo necesitas un extractor lo pone ahí más o menos esto que es synthetic debris debris ahí hay algo me gusta el juego el rollo que tiene el juego me parece súper interesante me parece diferente no sé por dónde por aquí había subido todo esto está visto vamos a seguir viendo por aquí esto más materiales un cuaderno la lista de que hacer es de la tripulación que tienen que construir una nueva nave en dos meses y nada te pone ahí un poco lo que tienen que hacer que han hecho solo dos cosas instalar el radar y reparar el fabricator han hecho solo dos de las seis tareas he cogido el fabricator y dice que lo tengo que voy a poner en la airship de momento voy a seguir cogiendo esto el metal debris imagino tendría que pasar por ahí debajo ¿no? a ver no por aquí debajo no puedo pasar ahí hay algo no sé por dónde puedo pasar porque entiendo que esto pone que lo coloque en el en el airship va a ser esto el airship no sé para dónde está la pantalla la verdad rotar a la R no sé cómo es el orden voy a probar así lo pongo aquí en el medio y ya está vale lo he puesto al revés lo he puesto al revés rotar es así a ver aquí me pone los materiales que necesito para el agua y dos sintetics que me dice que tengo cero curioso porque tenía como o sea en algún en algún sitio podría meter yo los materiales ¿no? mentore no sé lo que he hecho no lo puedo dejar en algún lado es que lo si es que yo pueda que yo pueda dejar los materiales ¿no? fabricar el deck extractor el ah mira reciclar aquí es aquí estoy reciclando mis materiales creo vamos vale tengo que hacer el deck extractor esto es para extraer de objetos creo vale vamos a ver como esto es desde fuera ¿no? esto es mi nave principio extractor vale si es como pillo las cosas entiendo ay dios es que esto espera esto lo puedo no lo puedo volver a mover si si puedo volver a moverlo quiero coger todo lo posible va cogiendo ahí materiales te imagino que es para cuando estás en la calle viendo materiales como estos o vaya pillando todo lo posible vaya hombre vale vale me faltaría solo eso tengo que rotar un poco rotar o intento desde aquí a ver vale son vale ya entiendo ya entiendo ya entiendo eh pick up es que lo estoy poniendo al revés así mira así haciendo un poquillo de esquinilla igual tengo 180 grados ahí lo estaba poniendo al revés entonces ahora debería poder entrar ahí vale ahora en teoría tengo que cotillar esto escanearlo me ha dado el motor y ahora tengo que construir el motor vale esto no sé lo que es electric cooler cooker ha dicho esto es para cocinar puede ser esto se puede fuera lo voy a hacer aquí no es para cocinar no claro me dice eh ingrediente y agua por ejemplo puedo meter el agua que está sucia y puedo meter esto a ver que sale está está haciéndose aquí un zumito me dice que haga el motor vale he hecho carne o comida contaminada de hecho me da a ver no es saludable me da más 5 de comida y de agua pero me quita 10 de vida bueno estoy a tope de vida o sea que me lo voy a comer vamos a jugar ¿no? a ver que ocurre me doy esto y me tengo que dar agua sucia no me queda otra ah mira tengo esta de comida ¿dónde está dirty water? hostia me he gastado todo el agua bueno pues nada vamos a hacer el motor voy a hacerme una cama voy a hacer ah mira purificador de agua mira un esto es para hacer agua condensada y que me salga agua entiendo vale esto es el condensador de agua y lo otro es la membrana para limpiarla creo que es así imagino que esto irá fuera cogerá el agua del aire no estoy inventando todo ahora mismo pero creo que va a ser así claro esto va afuera como he dicho lo voy a hacer aquí mismo y a esto hay que meterle la membrana entonces esto empieza a pillar agua no sé cuánto tardará pero bueno yo lo dejo ahí porque necesito agua y lo que no me sale es el motor que está aquí y necesito sintéticos y acabo de gastar sintéticos soy imbécil pero bueno voy a ver si tengo agua mientras dice que construya un purificador de agua ay dios necesito sintéticos y aquí me había dejado cosas en cuanto coja la nave y comience a pilotar creo que ya la demo se termina 23 ¿puedo reciclar? Synthetic debris Synthetic debris Synthetic debris Printing completed Tonto soy, ¿no? Me gasto ahí en cosas que no editaba a ver si aparece una comida metales metales sintéticos vale menos mal que van apareciendo cosillas de estas metales sintéticos vale ya me llega vaya hombre espérate a lo mejor lo tengo de forma directa aquí está motor me pide me pide que haga me pide el juego que haga el purificador el motor que lo estoy haciendo ahora el purificador de agua y la misión principal que es volver al planeta tierra y esto me sigue haciendo agua pero agua sucia a ver si me tarda esto poquito mientras voy a ir pillando lo que pueda a ver si hay más por aquí eh tiene una pequeña guía como de apuntado uy 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 eso lo pillaré sí perfecto perfecto vale ya lo ha hecho ya voy a aprovechar y cojo este y ya está vale coger motor y donde meto yo esto aquí ah vale lo meto aquí como empepinado ¿no? vale eh necesito el purificador de agua y gasolina que me pide sintéticos esto va rápido vale me falta un poquito más de gasolina voy a ver si puedo hacer el purificador de agua porque si se lo puedo hacer si pillo unas botellitas de agua así vemos todo lo posible de la demo venga esto esto aquí mismo ah que esto va como así en el aire vale requiere agua sucia a ver dame una botella vacía necesito sintéticos sintéticos necesito 10 vale vale vamos a ver vamos a ver si lo puedo hacer el siguiente paso es purificar agua a ver si puedo coger agua sucia efectivamente la puedo coger he cogido una botella de agua sucia creo que no puedo coger más no no me deja coger más pero bueno con una me vale para ver cómo funciona vale le he dado agua sucia me la está limpiando aquí a la derecha cojo agua limpia y eso tengo ahora agua limpita muy buena que me voy a beber usar vale y ahora me queda una botella vacía que la voy a volver a llenar y voy a volver a purificar porque bueno así es una forma de mantenerse sano vale pues voy a hacer un poco más de fuel y nos vamos porque quiero ir con la gasolina a tope porque una vez hagamos eso el juego nos va a dar 20 minutillos y quiero aprovechar al máximo los 20 minutillos que nos va a dar me está dando metales nada más necesito creo que ya creo que ya vale vamos a llenar el motor vale vamos a hacer uno más de fuel y yo creo que ya por lo menos con un poquito porque luego que no nos deje ahí tiraos ¿no? luego que no tenga si tenemos 20 minutos que no tenga decir no bueno voy a hacer gasolina otra vez no quiero verme en esas venga una y una más ala vámonos tenemos aquí nuestra agüita limpia y vamos a coger la nave vale vamos a acelerar demo time 20 minutos vale no sé para dónde tengo que ir pero vamos a girar bienvenido a forever skies ahora tú estás volando dentro del mundo este sucio en este mundo abierto tú puedes visitar nuevas localizaciones investigar recursos recolectar recursos y expandir tu nave el gameplay está limitado a como a ir hasta el el límite de la pantalla algo así en este pronto tú puedes salvar tu trabajo tú puedes interrumpir el juego en cualquier momento y continuar después nosotros vamos a ir hasta el final vale ¿cómo cojo altura? no quiero subir quiero subir vamos a intentar bajar ahí a ver si podemos ¿cómo subo? ah que estoy en la máxima altura ya aquí bajo altura y aquí subo altura vale vamos a poder a ver si podemos investigar algo ¿no? dice expande la tal fabrica el build tool yo no sé si podremos bajar y hay como unas nubes o unos bichos o vete tú a saber voy a bajar un poco pasado va a ser esto ¿no? porque el juego es más relajante por ejemplo voy a farmear esta a ver si podemos aquí puedo farmear todo esto madre mía lo estoy destruyendo todo esto está fuera de rango fuera de rango build tool a ver es build tool build tool bueno me pide solid state battery como consigo esto es para una cama no sé como conseguir la solid state battery vamos a ver si puedo bajar en algún lado hay como un turbo parece si ah no esto es para subir voy a bloquear la velocidad para que vaya siempre al máximo posible yo esto ahora en teoría puedo salir ¿no? y esto sigue estaré un poco trabajando Vale, inventaria full. Madre mía, los bichos estos. Vale, es que no tengo ni idea de dónde puedo bajar. Voy a seguir la luz esa para ver a dónde lleva. No, es que tengo la alimentaria full. Voy a ir cogiendo eso. Lo tengo todo a full. No sé qué serán los puntos esos de luz. Vamos a alguno. Para ver... A lo mejor no significa nada. Aquí marca la gasolina. Vale. Vale, ahí hay algo. Aquí hay algo, eh. Voy a hacerla en modo manual porque ahí hay como una plataforma. Yo creo que las luces estas van a ser lo que te va a indicar en plan... Mira, aquí tienes materiales, aquí puedes bajar, aquí puedes farmear y... Me aclaré. Yo voy a intentar bajar aquí. Me dice que me he quedado sin gasolina. Me he quedado sin gasolina ya, ¿no? Vale. No he bajado muy bien, la verdad. Por aquí puedo ir, ¿no? Vale. Vamos rápidamente. Esto es para subir. Vamos a ver si hay algo arriba, oye. ¡Qué basura! Sintéticos. 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 Esto lo puedo farmear. Esto es agua sucia, pero no tengo aquí la botella. Vale, 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 vale. Tenemos aquí una batería de estas que necesitamos. Para ampliar la nave. Vale. Uy, 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 uy. Me mato. Y vamos a ver ahí abajo que... Podría haber cogido más botellas, pero bueno, no me voy a liar haciendo la demo. Vale. Vale. Esto es para farmearlo. O sea, no puedo ni... O sea, no puedo entrar. A ver. Aquí. Open. Vale, vale, vale. Agua. Que me va a venir muy bien. Porque estaba seco. Eh... Había datos. New blueprint. Turbina. Anda, mira. Hay un póster para mi nave. Perfecto. Vale. Tenemos la batería. Un póster precioso para decorar la nave. Tenemos la turbina. Es como un nuevo plano. Voy a dormir por aquí. Gan 12 minutos. Vale. Vamos a ponerla aquí, por ejemplo, en la entradita. Proyecto oxígeno. Ok. Me pedía... Mira, la turbina ya la puedo hacer. Esto me ayuda a tener más altura. Eh... Vale. Esto es para Multul. Vamos a ver qué es. A ver... Y... Me apetece cocinar. ¿Pues probar rápidamente? Vale. Bueno, he cogido... Vale. Esto será... Lo... Will menú. Esto es para cocinar... O sea, para hacer una habitación extra. Por ejemplo. No sé lo que he hecho, no tengo ni la más remota idea. No sé ahora por dónde se entra. O sea, he hecho lo que viene a ser el hueco, por aquí también, pero me faltaría lo que se hace. Y esto es para que no te caigas. Básicamente. Lo puedes rotar y te pones esto así en plan por seguridad. Así está pensado. Y esto es para meter más, más plataforma. No sé por qué no me deja hacer. Ah, porque me faltan sintéticos. Voy a hacer pequeños y así, así no nos caemos. Vale. Claro, porque caes en este juego es fácil. Ah, lo que yo no sé es que lo he hecho mal. Cuando he hecho el rum... Espérate. Remover. No sé lo que he hecho. No me deja. Vale. Ese lo he podido coger. Este no me va a dejar. Vale. Eeeeh... Vuelta. Rom. No, es que no lo sé. Es que hace como el bloque, pero no tengo ni idea. Vale. Vuelta es catwalks. A ver el small. Este, el pequeño. Nada. Ni idea. Y... Vuelta turbina. Me dice que construya la turbina. Vamos a construirla. Quiero salir de este modo. Es que no tengo mucho tiempo. Turbina. Me pide la batería, que no la tengo. Bueno, no la tengo. Vamos a probar otra cosa. Cocinar. Tengo agua pura. Tengo clean water. Y tengo esta comida. A ver... Me queda algo de comida. Tengo esta comida. Es buena. Vamos a ver qué sale de aquí. De comida buena y... Por curiosidad. Y mientras voy a ver si esto lo puedo remover. Vale. Me ha salido aquí una ración de comida. Que me da más 30 de comida y más 10 de agua. Es... Es... Es buena. Esto me lo voy a tener que comer. Vale. Vale. Me dice que haga catwalk. Que haga 3. Ya está. Me faltaría la turbina. Que no tengo ni idea. Me imagino que haga falta catwalk. Y luego lo otro. Pero lo he hecho fatal. Que no vamos a hacer. Lo he hecho fatal. Demasiado poco tiempo para ver tantas cosas del juego. Lo estoy haciendo... Lo mejor posible. Vamos a ver si llegamos al punto ese de la derecha. Que parece que está más cerca. Vamos a bloquear la velocidad. Eh... ¿Altura puedo pillar? Sí. No. Al revés. Dice... Warning. Baja altura. Mira. Hay como un puesto para... Apoyarse. Claro. Cuanta más altura... La turbina te ayuda a tener más altura. Entiendo que eso te... Nos va a ayudar... A farmear más... Edificios. Es muy... Este juego me recuerda muchísimo a... A este que es el... El Subnautica. Me recuerda mucho. Aquí vamos. Riesgo de hidratación. Entonces, esta hora la dejamos aquí. Bajamos. Ya está. Sale ahí además como en este muelle. A ver qué encontramos Esto hace falta el extractor Me interesa la parte de arriba Es muy bonita la nave Estas son las bases que he hecho Que no son una mierda O sea, he hecho mierda Pero bueno, es lo que hay Nos quedan cuatro minutos Pero Pillo una batería Y me da el tiempo a hacer la turbina Si Dios quiere a toda leche Me tiro Suicida Suicídate Por Dios Se nota todavía el juego un poco Tosco El movimiento Me he quitado vida Como era de esperar A ver si puedo hacer la turbina Si Vale Vamos a farmear muy rápidamente Lo que se pueda Vale, estoy muy lejos de todo Pero bueno Vamos a coger la turbina rápidamente Oye, es complicado el juego, eh La comida y la bebida Baja muy rápido Luego tenemos la Energía Que hará falta la cama Obviamente Pero va rápido Entiendo que bueno En el juego Según vayas consiguiendo Hacer comida y tal Será fácil Luego tendrás comida Que alimente más Venga Esto donde lo pongo Esto es como Hacia abajo Esto lo puedes poner donde quieras O sea, te lo inventas y todo Aunque no pegue Posición inválida Aquí mismo No sé lo que he hecho Pero aquí mismo Para probarlo rápidamente Ah, la ha colocado Donde la ha salido De Vale, 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 vale Me quedan 3 minutos Para probar Oye, menos mal Que he probado Ahora sube No sé a cuánta altura Podía antes Tendría que verlo 250 A lo mejor antes Era 240 Sí, me noto más alto, eh Además me dice Vuela por encima del Dust Como del Rollo este verde, ¿no? Máxima altura Bueno, la gente Muy bonito el juego La verdad Y si bajo ahora Vamos a bajar ahí Al máximo Vamos a bajar Todo lo que podamos En estos 2 minutos A ver qué ocurra A ver si la muerte Espérate Acelera Vamos a bajar Todo lo que podamos A ver hasta dónde baja Me dice Riesgo Baja altura Me da igual Me dice que De riesgo de daños Y todo Por ir a baja altura Minima altura 220 Y aquí ya sale Se nota aquí arriba Como hostia Y esta oscuridad Ah, por la hidratación Mira como voy bajo Como voy deshidratado Nada Perfecto He muerto Eh, pues muy bien Eh, gente Espero que os haya gustado El juego La verdad es que me ha gustado mucho Durado como unos 45 minutos Como han dicho Y nada, gente Mira Días que he sobrevivido Dos Y Y he viajado en horizontal 1,8 kilómetros Me ha gustado mucho el juego, gente Eh, si os ha gustado Eh, suscribíos en mi canal Y nada Dejadme comentarios A ver qué os ha parecido Este nuevo Survival Vale, gente Un besazo See ya